¡Suscríbete al canal! Pues así era como iniciaba nuestra aventura en ABC, señores y señores, un bonito recorrido pasando por todos los escenarios. Y así es, el Rey del Mole disfrutando, divirtiéndose, porque es un evento inigualable, de hecho está catalogado como el evento de electrónica más grande del mundo. Aquí les dejo algunas imágenes de lo que vivimos desde la zona VIP de Barceló. Muchísimas gracias por las atenciones que nos dieron ahí, al igual que los influencers que estuvieron con nosotros. En verdad fue una experiencia inolvidable, disfrútenla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señoras y señores, antes de la apertura estuvimos con los influencers desde el stand de Barceló. ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo seguir si tú no estás aquí Porque hoy yo te quiero rindo Que la fe es aquí No puedo seguir si tú no estás aquí Esta fue una parte de Climax, señores y señores Donde uno de los grandes estelares Deathmouse Empezó Y también lo vimos desde las alturas ¿Qué te lo hubo que existía? No, 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 no ¡Con madre! Pues señores y señores Aquí por Derechos Corpid Fue algo muy emotivo Cuando se prendió la bandera de México Porque empezaron con música Muy, muy conocida De al mexicano Es imposible quien no la conoce que 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 no la conoce